Después de una vida estudiando con 19 años en mi año sabático, decidimos con un amigo mochilear por toda Europa, visitando esas ciudades increíbles a las que siempre soñamos con él. Por el bajo presupuesto no va a ser un camino fácil, así que acompáñenos en esta aventura. Vamos empezando la vuelta para Praga, ya salimos del tren, tenemos que agarrar unas 15 cuadras y hoy tenemos un tren que es tren hotel, así que si nos toca la cámara les voy a mostrar como siempre. Estamos a 5 minutos arriba del tren, nos subimos a otro tren, nos dijeron que nos bajemos porque si iba a Berlín o a Praga, ahora estamos buscando ese 5 minutos donde mierda queda nuestro agua. Ya arrongo la cama y todo, ahora me viene al baño a amelotar un poco y vamos a comer ahora un ratito. Vino un chabón, el que nos pide los tickets nos los sacó y nos dijo que nos lo daba en la mañana, así que capaz que perdimos los tickets por ahora. No sé, además no sé cómo decirle que no, así que no, no lo va a dar en la mañana, esperemos que no lo daba. Onda nos sacó el base de un rey, que es como un documento nuestro, le dije que no, pero me lo sacó igual, dijo que in memoriam y me lo da, así que esperemos, por ahora no sé, veremos qué hacer. Igual tenemos 3 días en Prank, tenemos tiempo para sacar otro o tenemos un seguro que pagamos, así que no sé, veremos qué hacer. No se ve mucho, pero nos vinimos al pasillo para comer unos fiedaditos, a ver, que se ven un poquito mejor, unos fiedaditos que nos dio el voucher gratis, también les sacamos un poquito de fiedad que tenían, que íbamos a comer y fueron un ratito y nos vamos a comer. Este es el tren, nos dieron una cama, que nos dejaron, sábanas, una botella de agua, y esto que creo que es una toallita, para lavarse las manos acá, no hay lugar para nadalar, 3 camas son. Ahí les muestro bien, esta es la puerta, entramos y hay 3 camas, cuchetas, que no hay lugar para nada la verdad, pero por lo menos nos dieron sábanas, el agua, la toallita, y vamos a dormir bien, nos valió 9.50 nada más la reserva, la hay que reservar estos trenes que tengas en la U-Repad, pero por ahora vale la pena, más barato que una noche de hostel. Estaba cortado, llevo justi justito eh, no sobra nada, en una cama hay un cuarto de plazo, no sé, tengo dos botellas de agua, uy, una puchera me pone abajo. El agua, se me puede dejar, el agua, la salida, y el agua, el agua, y el agua, y lo todo se muestra. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noticias. Acaba de venir el chabón al ticket y nos lo devolvió. La próxima parada es Praga, así que espectacular. No lo perdimos. Ya amaneció, nos despertó el boco, devolvió los tickets y nos hizo el barco. Y ahora la próxima parada es Praga, nos dijo. Está haciendo 0 y menos 1 grado. Sí, creo que es un gran periodo, pero va a ser un periodo de locos, pero vale. Ya es de día, ya no estamos por bajar, entonces les voy a mostrar por última vez un poco más de gusto. Está bien, vamos a tener una medida. No hay lugar para nada. Entro yo de costado y ya dos personas paradas entran, tienen que entrar seis, así que no entra nada. Acá tengo que controlar el calor, la luz. Y nada más. Estas se mueven, se pueden levantar. Estos son los que yo en la cabeza. 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 Acá hay un baño. Y ese fue nuestro hotel por esta noche. Ahora me subí arriba del todo a ver qué onda, cómo se duerme acá pero tiene menos pinta que el abajo. Ahora que vean que entrás justito. No te sobra nada. Se me llevo a caer a la noche y me quiebro todo. Voy a poner un poco de equipaje acá también. Pero bueno, a ver si puedo bajar. ¡Uy! Sin morir. ¡Uy! ¡Uy! Espectacular. Tipo 4 o 3 de la mañana la mina esta alemana que estaba con el chabón acá arriba vino y cerró esto de joda. Y después la genia no sabía que para abrirlo había que empujar así. Entonces estuvo como 10 minutos con el flash en mi cara prácticamente. Porque yo estaba acá y ella estaba con el flash acá como estoy grabando yo ahora. Y no lo podía abrir. Y yo tampoco me iba a levantar para abrírselo. Así que yo me hice dormido y me aguanté el flash como 10 minutos y después bueno, lo terminó abriendo. Un quilombo metió. Al final haber viajado en un tren fue una experiencia bastante buena. Y solo por 9,50 valió la pena. Así que si te gustó el video dale like, suscríbete y compártelo. Sígueme en todas las redes que te dejo en la descripción. Activa la campanita para no perderte de nada. Y nos vemos en próximos videos.